No te atrevas a decir que te quiero No te atrevas a decir que fue todo un sueño Una sola mirada me basta Para matarme y mandarme al infierno ¿Quién abrirá la puerta hoy para ver salir el sol Sin que no apague el dolor que me dejó aquella obsesión De tu corazón con mi corazón De mis manos temblorosas arañando el colchón ¿Quién va a querer me soñar y entender mi mal humor? Si te digo la verdad no quiero verme solo ¿Quién va a querer me soñar y entender mi mal humor? ¿Quién va a querer me soñar y entender mi mal humor? Me conformo con no verte nunca Me conformo si ya no haces parte de mi vida Me ha bastado una noche con otra Para echarme la arena en los ojos ¿Quién abrirá la puerta hoy para ver salir el sol? Sin que lo apague el dolor que me dejó aquella obsesión De tu corazón con mi corazón, de mis manos temblorosas arañando el colchón ¿Quién va a quererme soltar y entender mi mal humor? Si te digo la verdad, no quiero verme solo Me partiste el corazón, pero mi amor no hay problema Ahora puedo regalar un pedacito a cada nena Música 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 Música